Sergio Checo Pérez terminó en la cuarta posición del Gran Premio de Francia en una carrera muy complicada para el mexicano que no tuvo auto para poder enfrentar a un muy veloz Lewis Hamilton que terminó superándolo desde el arranque una carrera también marcada por el abandono de Charles Leclerc cuando marchaba en la primera posición y este abandono le permitió a Max Verstappen terminar llevándose la carrera, el triunfo en esta competencia donde destaca la actuación del equipo Mercedes tanto con Lewis Hamilton como con George Russell que mantuvo una pelea a lo largo de toda la carrera con Sergio Checo Pérez y en la parte final en un descuido del mexicano cuando reinició la carrera bueno pues termina superándolo y quitándolo del podio, podio que debió de haber sido para el mexicano sin embargo el auto no estuvo en esta ocasión a la altura y esa falla de Checo en la reacción terminó costándole el podio, nuevamente Ferrari pues dando de que hablar tanto por el abandono del Leclerc como por la remontada de Carlos Sainz que estuvo cerca también de llegar al podio sostuvo una gran batalla con el propio Checo y con Russell y termina finalmente metiéndose entre los primeros lugares el piloto español de esta forma Max Verstappen más líder que nunca tras este abandono del Leclerc Checo suma puntos sin embargo pues queda un sabor agridulce porque no pudo meterse al podio y no pudo alcanzar a los punteros en una carrera muy complicada para el mexicano de esta manera en el gran premio de Francia Checo Pérez en la cuarta posición lejos de lo que se había esperado que se había esperado